Nuevo tiro de esquina desde la derecha Ahora intenta el equipo de Miguel Ángel Russo Romagnoli, eh Tira ese Generó ese córner contra San Lorenzo Atención señoras y señores En los últimos dos partidos Convirtió de penal en Loco Abreu Ahora lo quieren jugar, atención Vino el centro Ruiz Nuevo córner Otra vez desde la derecha Se suman Carrizo junto con Dominguez Para un posible rebote Probable contra que quedará en mano seguramente De Villalba en San Lorenzo Encina No llega Donati Antes Gentiletti, la quiere meter otra vez Carrizo A medio le quedaba Gentiletti La va a buscar Bufarini Aquí va Julio Bufarini No pudo Villalba Saca Ferrari Dominguez Elisari anticipando la Donati Qué pelota que puso para Villalba Está habilitado Ema Manobaro va por el segundo Va Villalba ¡Tapó García! ¡Tapó García! ¡Qué novata par García! Bien García otra vez Un señor Pidiendo la reacción a sus defensores Una pelota Que había quedado en manos del hombre de San Lorenzo Lo anticipó Elisari a Donati Mirá, ahí está Ahí va Lo anticipa Y mete una pelota bárbara Para Villalba Con una media vuelta Elisari Lo deja solo frente al arquero En el cuento de Fontana Rosa Con los nombres tienen que Toler Que no volaba García ¿Cómo lo va a volar? Mirá Atención que lo busca San Lorenzo otra vez Gana 1 a 0 Se mueve Caneman Centro pasado Sale García con los puños La va a meter Villalba Sigue el peligro en el área de central Lo busca San Lorenzo Va Caneman 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 Este es Ortigosa Es que va a presionar hasta ahí Carrizo Obligado con el pie Torrico Se vive en todo el país esta victoria Del santo del cuervo Mirá Torrico Delgado para meterse a la pelota Ya lo busca Carrizo Va Gini Carrizo Domínguez con Ferrari Se viene el loncho Este es Encina 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 Gentiletti Rebote de Baggini Abrió para Domínguez Domínguez otra vez para Ferrari Para el capitán Otra vez juega por el medio para Baggini Se adelanta unos metros ahora Al canalla Corta Romagnoli A Gini El centro atrás para Aniel Alvarado Señores Ahora tiene de esquina desde la derecha Lateral Sí, sí, lateral Ferrari que va a meter esa pelota Encina Balón al área Para Brevo Atención que el loco la quiso bajar No ha pasado nada Dice Delfino Que estaba cerca de la jugada Sale San Lorenzo Con Buffanini Marical Sí, no pasó nada Aquí está Domínguez Recuperando Baggini Otra vez para Delgado Lo persigue Elisari Gana Elisari Dejaba para Villar Lo que tocó para Cali Otra vez para Villar La corta Delgado Enmendando Aquí está Donati Yo te digo Central tiene que atacar por izquierda No ha relatado nada por acá por izquierda Ni Delgado Ni Carrizo Y allá van Por el otro costado Ahí está otra vez Encina Lo corre Kahneman Que está muertado Encina Claro, de vez en cuando Central quizás por Encina Está acostumbrado a atacar por derecha ¿No? Claro Que también alterrado por diferentes costados ¿No? Bueno, algo pide, algo ruso A raíz de todo esto que sucede No, recién a Neri Domínguez Que se haga dueño y patrón de la mitad de la cancha ¿Y Pisi Luis? Habla mucho con los que tiene más cerca Puntualmente con Julio Buffarini Le pide actitud que corra, que meta Y que trate de buscar a los delanteros Qué buena pelota por aquel costado No, Villarba que va tocando por el medio Para Elisari Atención que se muestra Romagnoli Toquetea San Lorenzo ahora Eso intenta Dejó otra vez para Villarba La para con el pecho Descarga para Romagnoli Aquí la va dejando para Kalinsky Ortigosa, Kalinsky Ahí hay que presionar, eh Si no Intentaba Baggini ahí Por eso cambió de frente para Alvarado Más adelante Pide Ruiz Más adelante Alvarado Para Ruiz Otra vez para Alvarado Ganó Delgado Kevin le hizo Delgado Delgado le quiso punter para Oreu A ganando Iván Loco, Loco ganó Atención Lo pudo poner para Niel Que venía solito por derecha Se jugaba la vida Kaneman Ahora le mete el cuerpo Delgado Seneros Es para Central Aplaude la actitud del público Canalla que quiere empatarlo Delgado 39 y medio 39 y medio Lo puso para Carrizo Carrizo Caneman Llegaba Niel Por atrás Romagnoli Sacaba Ruiz De cabeza Donati Ahora presiona Y ahora se viene el loncho Se viene el loncho Ferrari Aquí está el capitán Que la va a tocar Para Encina Encina Al área Para Abreu Torricho Bufarini Frente a Kahneman Que está manotando Se viene en Cina Atención Que está esperando Abreu Pelota para Abreu Pelota para Abreu Pelota para Abreu De agrajo Para Añe Tapo Torrico Tapo Torrico Tiene viendo como Tapo Torrico Se acaba de salvar A San Lorenzo Muy bien Torrico Que pelota Le dejó a Niel Abreu a Niel Y se viene Sigue el perigo Delgado Pega en la espalda De Alvarado De aire La agarra Carrizo Reclama en mano Tocó para Baggini Se viene central Ahora va como una tromba El Canaña quiere empatar Lo centro Gentiletti La manda al correr Otra vez la busca Central Dice Pegale distinto Lo dice Abreu a Niel Si, si, si Lo que tenía que hacer Le decía Hay gol de Arsenal Señoras y señores Martín Roll El Rosarino Golazo Gana Arsenal Que lindo gol Frente a Quilmes Golazo Ahí está el gol En todas las canchas Estamos en todos los detalles En el fútbol para todos Gana Arsenal Frente a Quilmes Aquí le gana San Lorenzo Pero va central por el empate El mejor momento de central No pudo Donati Fue con la mano Fue con la mano Fue con la mano Pero me parece que fue caro Donati Atención Otra vez Kahneman Kahneman que la va dejando Para Baggini Baggini Que vino para Encina Con lo justo Robagnoli Recupera otra vez Baggini No puede salir Se armó lindo señores Atención Lo va metiendo en su cancha Que bien que la hizo Por aquel costado Otra vez va llevando El balón Carrizo Tapó Robagnoli Con lo justo Dando una mano El mejor momento de central Presiona arriba Juega bien Vamos a ver A ver cómo va a buscar la pelota Arriba el hombre A ver A ver cómo fue Pará que ganó esa pelota Atención Pelotoso Son las manos De Torrico Lo sacó Carrizo Parece que se comen A ver cómo va a buscar la pelota Claro Bien Muy bien Muy bien Muy bien el árbitro Pegó con la frente Domínguez El partido El partido se armó Sí Lástima que falta tan poco Atención San Lorenzo San Lorenzo Maravillalba Garaba Peppino Complementa Ferrari Caneman de cabeza Después de Domínguez Ruiz Cambia para que corra Bufarini Es la marca Carrizo Los dos rapidísimos Carrizo que llega Ahora cubre Domínguez Se le prolijo Centro con Delgado En esta acción Qué buena pelota Frente a Kalinsky Delgado Se la van a Regalar a Romagnoli Hasta ahí lo persigue El loco Abreu Romagnoli Romagnoli Corta Domínguez Jugó para Delgado Que la puso para Encina Por atrás viene Ferrari El loco va corriendo Otra vez el área Para buscar posición Solo No tiene marca No tiene marca Encina la puso Para Ñela Y está el loco Solo 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 No llegó Loco No llegó Abreu Venía con lo justo Había corrido Para buscar esa pelota Fue La recuperó Intentó al menos Y ahí no llegó Mirá Lo demás viene De marcar a Romagnoli Sorrió media cancha Su sonrisa azul Mirá Y ahí va llegando Ahora Todavía no llegó Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene Ahí va 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 Ya se da cuenta Zorro viejo Correr Donati Aquí García Está por un mano Mano Bárbaro Frente Villar García Se va a recuperar Un minuto Caneman Gracias Señor Coromar Es para Rosario Este lateral Que va a ser Ferrari Donati Lo está ganando San Lorenzo Tocó el gol de Caterucho El uruguayo marcó Y se tuvo que retirar Lesionado Peina Aniel Para El Abreu Para Aniel Difracción Sobre Neri Domínguez Y Alan Ruiz Tiro libre Para Central Lo va a buscar Sobre el final Del primer tiempo Ferrari Domínguez La lo vio solo Delgado Por eso la pelota Viene para Rafael Aquí está Delgado Juega para Carrizo Es un rato Central los rinconos A San Lorenzo Pero no lo pudo empatar Pero tiene que ir más Delgado Tiene que ir más Como puntero ahí Él toca y se queda No puede Delgado Uffarini Parlissari Comenta el mariscal En la pantalla de fútbol Para todos Recupera Domínguez Señoras y señores Ya no hay tiempo Para más Terminó el primer tiempo En Rosario Está ganando San Lorenzo De visitante Frente